La corrupción agrava la crisis del agua. Actualmente, la falta de agua es visible y palpable en todo el país, ya sea por el cambio climático o por la mala infraestructura hídrica. Sin embargo, la corrupción también facilita la fuga indiscriminada de líquido. Por ejemplo, la corrupción permite que se otorguen concesiones en zonas donde ya no hay agua. También autoriza que las empresas viertan sus desechos a los cuerpos de agua sin permiso o con niveles de contaminantes por encima de lo permitido. Incluso, la corrupción admite que los organismos operadores de agua realicen prácticas de desvío de recursos ilícitos a través de empresas fantasma. La crisis hídrica requiere acciones en muchos frentes para que la población ejerza su derecho a un medio ambiente sano, a la salud y, sobre todo, al acceso al agua potable. Soy Cintia López. Yo influyo.